Luego de la derrota de Santos frente a León por marcador de 2 a 1 este lunes, futbolistas de ambos equipos se enfrascaron en una bronca que terminó hasta el túnel que va hacia los vestidores. Sobre esto, el técnico Guillermo Almada aseguró que su homónimo Ignacio Ambriz empezó el pleito. Fue una falta de respeto del entrenador de ellos. Si es entre jugadores queda ahí, pero no permitiremos que el entrenador se meta con los jugadores, comentó el entrenador uruguayo en conferencia de prensa. A su vez, descartó que Fernando Corriarán u otro elemento de su plantel haya provocado al equipo rival para que terminaran en una bronca. No los provocamos nosotros, al revés, ellos provocaron a un jugador nuestro. No pasó nada en el túnel, esa es la realidad, completó. Y es que durante el encuentro hubo otra pequeña pelea que terminó con las amarillas de Hugo Rodríguez y Steven Barreiro. Sin embargo, de acuerdo con el reporte arbitral, Oscar Mejía no expulsó o mostró tarjetas preventivas en la bronca del túnel. A pesar de lo sucedido, el estratega Charrua reconoció la gran labor de los Esmeraldas, quienes tienen amarrada la cima del torneo regular. Aún así, aseguró que sus pupilos tuvieron un gran partido. Estamos jugando con un gran equipo, con grandes jugadores. Quizá nos faltó la efectividad y tuvimos un error, pero creo que el resultado fue injusto. Externó Almada, además de señalar que su nivel de juego no les está alcanzando. Ahora que Santos tiene asegurado el repechaje, el timonel de los verdiblancos apuntó que deben de mejorar para apuntar hacia la liguilla. Aunque declaró que fue una derrota dolorosa, es el momento para corregir los errores. Nos vamos con un deje de tristeza, por lo que hicimos en la cancha. Obviamente trataremos de corregir algunas cosas que nos han faltado y ganar el partido contra Mazatlán que tenemos pendiente. Finalizó el entrenador Santista. A diferencia de Guillermo Almada, Nacho Ambris no quiso dar detalles de lo que sucedió en la bronca del túnel. Aseguró que nada sucedió, pero con dos respuestas cortas que dejaron más dudas en el aire. Nada, fútbol. Las calenturas quedan en la cancha, comentó el entrenador de los panzas verdes. Además, al ser cuestionado sobre lo dicho por el timonel de Santos, Ambris contestó de la misma forma. Las calenturas te hacen cometer errores y hasta ahí. Sobre la remontada, el estratega apuntó que sus rivales fueron complicados, pero pudieron regresar al partido por el temple de sus jugadores. Teníamos un buen rival que sabe cómo jugar y cómo presionar, anotó. En la última jornada, Santos recibirá a Mazatlán en el Estadio Corona para buscar terminar dentro de los primeros ocho de la tabla y cerrar en casa su eventual serie de repechaje.